Y veo que, recordando día a día, mi bebé, recordándome que no voy a aprender, me falta demasiado, me trabí, 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 me trab Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor dejame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvo De nuestro amor Si te hago tanto mal Porque le das tantas vueltas Y evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en tanta paz O me voy o te vas Y por ti cesa en mi espalda tu delirio Y por ti cesa en mi espalda tu delirio que quedó Sosteniendo lo poco que se salvo De nuestro amor De nuestro amor Si te hago tanto mal Porque le das tantas vueltas Y evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas ¿Lo entiendes?